¡A la Ocá de la Argentina! ¡Un lugar que no me lo caiga! ¡Un alivio de los primeros pies! ¡Como los últimos! ¡A la Ocá de los que vamos a todos lados! ¡Un cabo en el mercado! ¡Como la Ocina Cade! ¡Vamos independientes! ¡Vamos! Señores, comienza el partido. ¡Un verdadero duelo! AX presentó su formación para que mantengas ese estilo que te hace único. Conocer a nueva línea de productos masculinos de AX. Y el árbitro la cobra. ¿Vos sabés que se tocó el posterior recién cuando iba la posición de la pelota parada? ¡Cigali! Por adentro, que es donde el rival puede... ¡Qué bárbaro! Disculpame la torre. No, donde el rival puede filtrar pases. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo. Y aquí está la torre. No solo pasa, ordena al equipo. Cambio de frente. ¡Ojo, señoras y señores! Esa pelota se fue contra el palo derecha. Hay que aplaudirlo por el intento, pero la verdad esperábamos otro tipo de resultados. Cubre bien. Cortó el balón. ¡Y perdió la pelota! ¡Quintero! Comprime el equipo hacia adelante cuando tiene la pelota en el campo rival. ¡No voltea! ¡La recibe abierta! Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. Busca a alguien que le dé una mano. Realmente. Juega bien, de verdad. Al córner, señoras y señores. ¡Atención! Decide jugar en corto. Alguien que se acerque para ayudarlo, muchachos. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué jugada magistral, señores! Que la fue marcando hasta con el idioma corporal. Fíjate ahí, 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 ahí. ¿No? ¿No, no, nadie le salía? No, no, nadie le salía. Recién le... Señoras y señores, llegó al final. Nos vamos al descanso. Señoras y señores, se pone en marcha el segundo tiempo. Sin modificaciones, creo. Sin modificaciones para afrontar el segundo tiempo. ¡Qué quitte, hijo! ¡Qué quitte, hijo! Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Me gusta este avance por la izquierda. Están complicando el lateral. Allí busca los espacios. Puede lateralizar el juego. Y un llamado de atención, ¿eh? ¡Atención! ¡Aten... Se fue por poquito esa pelota. Gran disparo, muy bien colocado. Le faltó justeza para convertir. Martín Cauteruccia. Avanza muy decidido. Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo. Atención, puede convertir. Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. Le pegó. ¡Qué tremendos abrazos sacó, señores! Hay que aplaudirlo por el intento, pero la verdad, esperábamos otro tipo de resultado. Martín Cauteruccia. Martín Cauteruccia. ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! Quieren hacer daño por los laterales A la carga señores Despeja la pelota Bufarini No sé qué espera para tirarla al área Hay unas cuantas cabezas esperando Inteligente para armar la jugada Y va por más Impresionante Busca a alguien que le dé una mano Allí está el silbatazo final Se ha terminado el partido Bien señores Aquí estamos